Sí, bueno, ya he dicho que primero va por ellos, que son los que han estado desde el primer momento que nos incorporamos y todo el año. Y luego te acuerdas de la gente que ha estado en tu lado cuando estábamos en casa, esperando que saliera el equipo y que han estado continuamente apoyándonos y confiando en nosotros. Aparte de toda la gente que confía, de incluso los clubes donde he estado, que no hemos conseguido premios y estoy convencido que están muy contentos por ver que hemos conseguido un objetivo real, que es la permanencia en primera división, de la propiedad, del director deportivo que confiaron en mí en noviembre. Y bueno, ahora se me viene a la cabeza, como he dicho antes, pues bueno, todo el trabajo de todos los jugadores, que ha sido fantástico en estos meses. Bueno, le hemos dado un abrazo porque al final ya digo que estamos contentos, a pesar de que es un día que estamos jodidos por la victoria, pero estamos contentos y a dos jornadas ya digo que es muy satisfactorio.